¿Qué importancia tienen los materiales en nuestras vidas? Los materiales al final son una parte esencial y fundamental en nuestro día a día, es lo que nos hace sentir, lo que nos hace crear, lo que nos hace diseñar, al final ser. Son volúmenes, texturas, densidades, cuerpos que al final nos transmiten percepciones y sensaciones e incluso pueden cambiar nuestro estado de ánimo o incluso nuestro estado de bienestar. Yo creo que al final es un ente que nos hace decir esto es real, es algo que da sentido al final los espacios que habitamos, nos ayudan a mejorarlos, nos definen a través de los objetos que poseemos o incluso nos identifica dentro de nuestra sociedad o comunidad a la que pertenecemos como nos gustaría pertenecer. Yo creo que al final son la base palpable y sensorial de nuestro mundo, la que nos hace ser y estar. ¿Por qué es necesario seguir investigando sobre los materiales? Bueno, es necesario seguir investigando para poder mejorar y conservar al final la vida natural del medio en el que vivimos, así como los procesos y la vida útil de los productos que consumimos y tenemos. Al final durante los últimos siglos hemos explotado materias primas que nos han resultado muy ricas y versátiles pero que a su vez lo que están consiguiendo es destruir y consumir el medio natural de forma muy rápida en las últimas décadas. Entonces al final lo que tenemos es que empezar a limitar el consumo de estos materiales que al final son bastante agresivos hacia lo estrictamente esencial hasta que encontremos otros que puedan consustituirlos por completo y sean mucho más respetuosos y seguir estudiando e investigando otros que sean mucho más óptimos, beneficiosos, éticos, para que al final la vida útil y consumo que hacemos habitualmente en nuestro día a día sea mucho más óptimo y al final la sociedad lo asimile como algo ya intrínseco dentro de nuestra vida actual. ¿Qué ha significado para ti realizar estas investigaciones como mujer? Bueno, como persona lo más significativo para mí en estas investigaciones ha sido el apoyo y la aceptación tan positiva que han tenido en el entorno a la sociedad. He trabajado con personas que pertenecen a distintas disciplinas, científicos, ingenieros, arquitectos, diseñadores, artistas, etc. Incluso independientemente de cómo usan o cómo conceptualizan en su mente cómo pueden usar esos materiales, hay algo que se repite en todos y cada uno de ellos si es la chispa que se despierte en ellos es como ese clic que hace su cabeza, les hace su cabeza y que les hace replantear, soñar, crear, divagar, hipotetizan, etc. Y al final les hacen sonreír a esas personas e incluso imaginar cosas positivas que puedan aportar estos materiales a la sociedad y en el medio en el que vivimos. Yo creo que eso al final es la parte más importante que he vivido con estas investigaciones, la parte de estudiar y al final enseñar y establecer al final a partir de estas enseñanzas es una comunidad muy abierta en torno a estos biomateriales y como mujer yo creo que me ha permitido confiar más en mí misma a estimularme a seguir creciendo tanto profesional como personalmente a empoderarme, a empoderarme a empoderar a otras mujeres que he conocido alrededor de estos años y que me han permitido también involucrarme en proyectos, en estudios, en investigaciones donde principalmente la figura del hombre es mayoritaria y al final me he sentido muy apoyada, integrada en estos grupos y en igualdad de codición y de opinión. Entonces la verdad es que en ese sentido me ha abierto muchas puertas a seguir aprendiendo, a querer seguir enseñando todo lo aprendido y al final a compartirlo con todo el mundo y a establecer una comunidad cuya única preocupación sea la mejor indispensable de nuestro medioambiente. Gracias. 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 Gracias.